El helado es un clásico de cada verano y desde ya hace unos cuantos veranos en el Partido de la Costa algo que comenzó como una innovación, empezó a afianzarse y terminó también convirtiéndose en un clásico hablamos de las alpaletas, por eso estamos acá en Maratuyú con Darío que nos va a contar un poco cómo surgió esta idea de las helados en paleta, ¿no? Bueno, te cuento, el tema de las paletas artesanales surgió aproximadamente hace 5 años empezamos a innovar con este tema, se trajeron moldes de afuera, se trae chocolate también de afuera son puro chocolate, cobertura, acá no hay aceite hidrogenado ni nada de eso y bueno, se le fue dando la forma a cada paletita y cada una tiene un sabor de helado distinto obviamente el helado que tiene adentro de la paleta es un helado artesanal es el mismo helado que te vendemos cuando vos venís a tomar un vasito, ¿no? obviamente, hecho en forma de paleta con una cobertura que en el caso de las de colores son chocolate blanco teñido con unos colorantes especiales y bueno, después tenés chocolate con leche, chocolate amargo y algunas obviamente sin baño, que tenés de agua, tenés sabores frutales y la verdad que hace ya 5 años que lo estamos produciendo hacemos muchísima cantidad, la gente les encanta, tiene muy buena aceptación y a los chicos ni te cuento, o sea, los chicos les encanta y obviamente lo disfrutan, lo disfrutan mucho es más, son unas porciones bastante abundantes que los chicos a veces no lo terminan de comer doy fe de eso, me pasa, sí, me pasa que a veces mi hija me pide alguna paleta de Minion y me termino comiendo la mitad, la mitad la come el papá me sacrifico, así que bueno, contame un poco, ¿qué cantidad de opciones hay? y opciones tenemos varias este año nos hubiera gustado hacer más cantidad siempre tratamos de renovar y hacer cosas nuevas en lo que es paletas este año nos quedamos prácticamente con las mismas del año pasado porque realmente no sabíamos cómo iba a hacer este temita de la temporada entonces no quisimos innovar en nada pero bueno, variedades tenés un montón tenés la Kitty, la Peppa Pig, el Minion, los Emoticom después tenés la de Ferrero, tenés de chocolate, tenés de naranja, de frutilla tenés de frutilla la crema, tenés de crema americana con crocante, sin crocante, chocolate blanco variedades hay un montón, la verdad que hay para todos los gustos ¿y en dónde puedo encontrar alguna de estas? ¿en alguna sucursal en especial o en cualquiera de las cuestiones? en todas las sucursales de Alpino están por ahí en todas no vas a ver las expuestas así de esta manera pero en todas vas a ver que en las carteleras tenés todas las opciones con todos los precios y todos los sabores ¿y en el caso de la salpaleta corren también las promociones bancarias por ejemplo que hay con cuenta DNI también para la salpaleta? todas las promociones, en este caso estamos teniendo la promoción de cuenta DNI este año sí, lo que consumas en la heladería, así cafetería, paletas, soft o helados todo entra en la promoción bueno, si hay alguien que todavía no probó alguna de las salpaletas ¿por cuál les diría que puede comenzar? y a mí me gusta mucho la de Ferrero Roger es mi preferida, pero bueno, la verdad están todas ricas no se van a decepcionar 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 no se van a decepcionar